Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. Desde que Kiko Rivera contase en Gran Hermano Duo su pasado de adicciones, el DJ se ha liberado por completo y ahora no tiene reparo en hablar abiertamente sobre esos duros capítulos de su pasado para valorar lo que ha conseguido hoy en día. En su canal de Twitch, En Casa con Kiko, el hijo de Isabel Pantoja habló sobre las dos veces en las que se arruinó, desvelando también la desorbitada cantidad que llegó a gastarse en la segunda ocasión. Kiko explicó que fue por ello que no tuvo dinero cuando hizo falta, es decir, cuando su madre requería dinero para no ingresar en prisión. He despilfarrado, sí, me faltó dinero cuando hacía falta. No lo tenía porque lo había gastado. A mí la tele no me gusta pero me dan un dinero que a veces resulta casi imposible de rechazar, explicó. Después, añadía que ahora está más enfocado en el mundo de las redes sociales y que se había puesto en contacto con una empresa para aprender más sobre ello. Kiko ahora es un hombre nuevo. Y lo es, dice él, en parte por su mujer, Irene Rosales. Mi mujer me enseñó a que con menos es más. Al final tampoco quiero que mis hijas vean a un desecho humano, que es lo que era yo, confesó en el directo. Rafa Mora revela algunos ejemplos del despilfarro de Kiko Rivera. En el plató, la primera en reaccionar a sus declaraciones fue Anabel Pantoja, expresando que le parecía una cantidad demasiado elevada la que su primo supuestamente ha gastado. Pero Rafa Mora recordó los bolos que el DJ hacía y que le generaron muchos ingresos. Como cuando en unos grandes almacenes Kiko se acercó a una estantería de DVDs y pidió uno de cada. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Adiós.